ha escuchado usted en algún momento alguien decir que estamos en los tiempos finales ha escuchado en algún momento a alguien decir o predicar que ya dios les reveló que el tiempo se acabó hermanos antes de compartir esta revelación este audio que nos envía el hermano jeffrey medina quiero comentarle algo breve están aconteciendo cosas alrededor del mundo que se pueden atribuir a acontecimientos naturales pero creo que detrás de estos acontecimientos naturales entre comillas hay una mano poderosa una mano que ha desatado que estas adversidades o que ha permitido que estas adversidades comiencen a tocar las naciones porque es necesario hermanos que las cosas que están escritas en la palabra del señor así se cumplan de esta manera vamos a dar inicio hermano a este audio audio revelación donde él nos cuenta dos experiencias dos experiencias hermanos que yo sé que van a ser de mucha bendición pero aparte adicional a estas dos experiencias dos revelaciones que él va a compartir con usted quiero que preste atención a este consejo tan importante que el hermano les da hermano es necesario que nosotros estemos bien pero bien a cuenta con dios o a raya como decimos muchas veces aquí cuando usted si usted un día viene a república dominicana usted que está ahí que es dominicano ve que alguien le dice a otro mira ponte a raya significa que ande derecho y nosotros tenemos que andar derecho en estos tiempos hermano porque están sucediendo cosas sobrenaturales algo que va más allá de lo natural y yo creo que la naturaleza misma nos está advirtiendo de la venida inminente de nuestro señor jesucristo la natural la naturaleza gime llora hermano la tierra tiembla de un lugar a otro las cataratas de los cielos han sido abiertas en muchos países hermanos la naturaleza está diciendo de voz en cuello cristo viene arrepentido convertido para que sean borrado todos los pecados la naturaleza misma hermano mire yo vi un vídeo y ya vamos a iniciar con el testimonio con la revelación yo vi un vídeo donde un pajarito se posaba en un espejo retrovisor de un auto y éste con el pico como se veía como que se estuviera escribiendo algo con el pico hermano de repente el comentario del vídeo el título del vídeo era como que el pajarito había escrito cristo viene en el retrovisor yo a todo con sinceridad no lo vi pero lo que sí vi es que el pajarito trataba de describir algo en el retrovisor de ese auto y hermano las señales están por todos lados porque un miró un comentario que yo vi ahí en el canal que estaba leyendo los comentarios del último vídeo que subí y es que vive el señor que cristo viene que cristo viene pronto y el comentario que me llamó la atención es que decía que posiblemente no pasemos al 2030 gloria a dios gloria a dios pero es un comentario hermano no estoy diciendo que de aquí a ese tiempo será la venida del señor pero hay que estar preparado como si fuera mañana o como si fuera ahora mismo hay que estar preparado así que hermanos y dios te bendiga de manera especial te dejaré con el audio espero que te puedas suscribir este canal que nos dejes tu comentario y nos vamos a ver en el próximo vídeo pero no te vayas quédate escuchando el audio hola qué tal les habla su hermano en cristo jeffrey medina el propósito de este audio es para anunciarle al mundo entero que el fin del mundo está a la vuelta de una esquina el día 9 de noviembre a las tres y unos minutos el día 9 de noviembre a las tres y unos minutos esto fue en el 2019 ya entrando el 2020 faltando pocos días para entrar el 2020 a esa hora las tres y unos minutos de la madrugada del día 9 de noviembre de 2019 yo escuché una voz que dijo el tiempo se terminó y volvieron y lo repitieron de nuevo el tiempo se terminó y yo no estaba dormido yo estaba yo estaba despierto estaba mirando para el para el techo para arriba estaba acostado después que termine de orar a las tres de la madrugada eran como ya como la 3 y 15 o 20 minutos y me quedé ahí a boca arriba y oí esa voz que dijo el tiempo se terminó lo hoy dos veces el señor lo dijo dos veces yo dije bueno a lo mejor le repitió el tiempo se terminó dos veces para que yo supiera que era él que estaba hablando para que no hubiera ninguna confusión porque como yo estaba cerca de una carretera por eso el señor repitió dos veces el tiempo se terminó para que no vayan a pedir para que yo no vaya a pensar que fue que alguien pasó por ahí y dijo esta palabra por eso dijo dos veces el señor mientras yo estaba a boca arriba con los con los ojos mirando para arriba mientras yo estaba en esa posición por eso fue que el señor repitió dos veces el tiempo se terminó bendito sea el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo para siempre amigo estamos viviendo el tiempo de la gracia vamos a prepararnos los hermanos que están con un pie adentro y el otro afuera de la iglesia vamos a vamos a meter los dos pies dentro de la iglesia los que están descarriados si hay alguno que me está escuchando váyase para su iglesia dice la vida que el que persevera hasta el fin este será salvo los descarriados el que persevera hasta el fin este será salvo dice jesús no lo dice jeffrey medina y aparte de eso todo es toda esa persona que están por ahí dejándose entretener por las cosas mundanas vámonos para la iglesia vamos a buscar del señor el señor está dando voz de alerta todas esas señales los terremotos el hambre las guerras todos esos sismos todos esos sismos que está ocurriendo en el mundo entero eso 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 sacudiones que hay en la tierra el hambre las enfermedades las guerras todas esas cosas jesús la habló y ahora más que nunca se están acelerando más y es para que nosotros nos preparemos así que ya el mensaje está dado ahora falta que usted tome su decisión el señor dice su palabra que dios ha establecido que el mundo se termine manda a que todos los hombres en todo lugar se arrepientan ahí está en el libro de los hechos en el capítulo 17 verso 30 y 31 dice claramente pero dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo entero con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todo con haberle levantado de entre los muertos el señor está dando voz de alerta los terremotos las guerras todas esas cosas las enfermedades todas todos esos acontecimientos que ocurren es para que nosotros nos preparemos amigos y hermanos que me escuchan ya estamos en el tiempo de la gracia mucha gente no lo quieren creer quiero compartir con ustedes rápidamente otra otra revelación que tuve ahora mismo ya frequecito el 18 este 18 de julio ahora mismo casi mente y eso pasó hace hace unos días el 18 de julio esto fue en el día yo estaba dormido y cuando de repente voy caminando por un por una parte yo veo en una en una pared dice el sello de la bestia lo decía así mismo la marca de la bestia entonces qué es lo que tenemos que hacer vamos a prepararnos porque ya eso viene en camino la marca de la bestia y qué es eso de la marca de la bestia todo el mundo ya sabe lo que es la marca de la bestia no vamos a extendernos por más tiempo vamos a dejarlo ahí pero eso viene en camino ya cuando ustedes vean eso ya no hay que pensar en más nada el fin del mundo ya viene por ahí y estamos y ya estamos a la vuelta de una equina para ver a jesucristo en la nube recibiendo a su pueblo así que vamos a prepararnos que dios le bendiga a todo y nos ayude cada día más a entender y obedecer su palabra que señor abra puerta a lo que todavía la tiene encerrada y puedan entender su palabra y escapar de la ira que vendrá sobre este mundo su hermano en cristo jeffrey medina les dice hasta la próxima